Donatón Medios con un Propósito sigue en el trabajo de encontrar personas de buen corazón y una mano amiga para poder llevarles a las familias menos favorecidas productos de la canasta familiar en estos tiempos de cuarentena. En esta oportunidad la Comisión de la Verdad hace su aporte de ayuda y solidaridad en campaña de los medios. La Comisión de la Verdad se suma a la Donatón Medios con un Propósito. Nos sumamos en solidaridad, con cariño, por todas las comunidades, los habitantes de Barranca Bermeja, quienes han tenido que dejar de trabajar por este COVID-19, por la solidaridad, para que tengamos la seguridad alimentaria y por un mundo mejor y en dignidad. Por otra parte, el gerente de Desinfectantes Las Delicias también realizó su aporte significativo a esta Donatón, quien también aprovechó para que más empresas se unan a esta noble causa para las familias vulnerables del puerto petrolero. Hola amigos, el día de hoy me encuentro con Heriberto Zavala, él es el gerente de Desinfectantes Las Delicias y bueno, hoy día se va a hacer un siguiente aporte a la Donatón de pesos unidos por un propósito. Don Heriberto, cuéntanos de qué se trata este aporte. Pues una aporte para la Donatón que está haciendo para toda la gente desinfectada, de parte de la empresa de Desinfectantes Las Delicias, nos decidimos donar un cuenta mercado para esta causa. Y también invito a todos mis colegas para que también hagan este aporte, así sea lo que puedan hacer, que aquí se les agradece y mi Dios me multiplicará después. Esta cosa es una donación para toda esta gente que está de verdad muy necesitada. Son muchas las familias quienes por medio de su aporte y solidaridad podrán tener la oportunidad de una ayuda humanitaria. Donatón, medios con un propósito, unidos por el bienestar de los barranqueños.